Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre, no te lo puedes perder. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Pues ya estamos transmitiendo una nueva emisión del sitio informativo, en esta ocasión desde el atrio de la parroquia Santiago Apóstol, aquí en el centro de la ciudad de Cuauhtla. Pero antes de dar a conocer toda la información, permítame presentar a mi compañero Rosendo Santos, que ya está listo para darles a ustedes toda la información que traemos para ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás Rosendo? Bien, bien, afortunadamente disfrutando de este, que está un poquito nublado, fresca la temperatura aquí en la ciudad de Cuauhtla, a diferencia como estuvo en los días anteriores. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que va a precipitaciones en este día. Tome usted todas las precauciones. El Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Morelos está exhortando para que tomemos precauciones, porque el volcán Popocatepec también está en muchísima actividad. Y va a arrojar un poco de ceniza que posiblemente llegue por los vientos aquí a la ciudad de Cuauhtla. Y como bien lo apuntas, estamos en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol. La celebración aquí es el día 25 de julio de cada año, además Día de los Taxistas. En ese momento, ¿quién es el responsable de toda la vicoría episcopal de la diócesis de toda esta región? Pues es el padre, el presbítero Jesús Longar Estrada. Él es originario de esta heroica ciudad de Cuauhtla. El campanario que ustedes ven fue colocada en el año 2012. Una campana de aproximadamente dos toneladas y que tiene la leyenda con relación al bicentenario del sitio de Cuauhtla y con la leyenda el nombre del presbítero Jesús Longar Estrada. Aquí recientemente estuvo el obispo de la ciudad Ramón Castro de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, emitiendo una homilía el día lunes. Estuvo de visita aquí en la ciudad de Cuauhtla. Y algunos decimos Santo Domingo por la costumbre, pero el Santo Domingo es el ex convento que está a un costado de esta iglesia. Y en donde fue hospital en el tiempo de la revolución, en el sitio de Cuauhtla y también fue recinto del regimiento del cuartel. El ejército estuvo ahí colocado y también la escuela preparatoria. Un tiempo en sus inicios el CBT 76, que era conocido como el CECIT, ahora CECIT 76. Ahí tuvo, inició también su funcionamiento. Eso ya hace algún tiempo, como también hace 46 años, cómo no recordar que un 2 de octubre de 1968, la plaza de las tres culturas en Tlatelolco se tiñó de rojo, de sangre, por estudiantes que iban a reclamar sus derechos y ahí encontraron estas balas que les privaron de la vida. Esos hechos que han trascendido y que marcaron la historia de nuestro país. Aquí en la ciudad de Cuauhtla hubo también algunos recuerdos, concretamente para Raúl, que era un estudiante que estaba en esta región. Ahí se reunió el doctor Ríos, todos ellos, el señor Vega también, recordando. Ellos eran estudiantes. Otra de las estudiantes en ese tiempo recién había ingresado a estudiar, era Mariana Barreda. Ella también estuvo presente haciendo un recuerdo para sus compañeros. Pero la ciudad de Cuauhtla en este día también estará recibiendo la visita de los estudiantes de la normal urbana de Cuauhtla que estarán manifestándose en esta ciudad, recordando a los caídos en 1968. Muchos de los que nos están viendo todavía no vivían, incluso tú no habías nacido, Manuel, mi compañera Gaby, porque son hace 46 años, yo tenía 8 años y recuerdo muy bien todavía cómo llegaba la información, aunque no ahora con la facilidad como la que se está haciendo. Estudiantes de la Escuela Rural de Amilcingo el día de ayer tomaron autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Poco a poco estuvieron llegando estudiantes de Tlaxcala, de Guerrero, de Michoacán, se concentraron aquí en Amilcingo y ya están en este momento en la Ciudad de México para manifestarse. Aquí en la ciudad se espera que al filo de las 4 de la tarde también hagan su arribo los estudiantes para manifestarse. No es violento, solamente vienen, hacen algunas manifestaciones, declaraciones, reclamos de los derechos, al igual que está pasando en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Algunas de las combis del servicio colectivo ya traen algunas leyendas que dicen Ayotzinapa y la normal de Cuautla, están de lutos por los hechos que ya son conocidos. Exactamente, cabe señalar que en esta marcha que se tiene programada para el día de hoy allá en la Ciudad de México son más de 3 mil los policías los que serán desplazados en esta zona. Y también algo que destacar, esta vez el Instituto Politécnico Nacional dijo que no va a participar precisamente por todo lo que ellos han venido manifestando con estas reformas que les vienen haciendo dentro al interior del Instituto Politécnico. Entonces solamente serán estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones que se encuentran alrededor del país, las que salgan a manifestarse precisamente hoy allá en la Ciudad de México. Y están divididos también porque hay algunos que dicen que sí lo van a hacer, porque ellos tienen una cita el día de mañana con Miguel Ángel Osorio Chón, quien es el secretario de Gobierno, para darle respuesta al pliego de peticiones que ellos formularon hace dos días. Exactamente, del cual ya fue muy criticado precisamente que saliera el secretario de Gobernación. Sin embargo, bueno, él ya declaró los motivos por los cuales salió y el día de mañana, bueno, se espera que sean recibidos nuevamente alguna comitiva por parte del Instituto Politécnico Nacional y del secretario de Gobernación. Sí, algunos le reclaman, otros les aplauden, pero él como responsable de la política de nuestro país, la interna de nuestro país, salió, los atendió y yo creo que fue lo mejor, porque es lo que quieren, es que se les escuche, que se les atienda, porque si no ocurre que se genera la violencia al no ser extendido. Entonces, el salir es como una válvula de escape y de esta manera fueron escuchados y creo que eran 20 mil los estudiantes y para poderlos enfrentar fue muy difícil y sin embargo, pues ahí estuvieron los oficios políticos del secretario general de Gobierno. Y bueno, más actividad que se estará presentando en esta ciudad de Cuautla, recordar que fue bloqueada la noche del pasado lunes el crucero que va hacia el balneario de Aguadionda y la carretera México-Auaxaca, frente a donde recién acaban de instalar una tienda de autoservicio. El día de ayer fueron atendidos por el secretario general del ayuntamiento de esta ciudad, Javier Guadarrama Cortés, que ellos querían platicar con el presidente municipal por algunas cuestiones, tuvo que trasladarse a escuchar el informe de actividades del gobernador del estado de Morelos a dos años de tomar al frente de la administración. El secretario municipal se comprometió a que este día serían atendidos a las 2 de la tarde en la presidencia municipal, así que va a haber mucha actividad aquí en la ciudad de Cuautla. Pues sí, estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolle esta actividad, ojalá que sí sean atendidos por el presidente municipal, pues para ya darle fin a este conflicto que ya lleva bastante tiempo. Vamos a hacer un corte, esto es el sitio informativo, recuerden, estamos transmitiendo desde la capital histórica del estado de Morelos, la ciudad de Cuautla. De un momento continuamos. El gobierno municipal de Cuautla por segunda ocasión hace entrega de 20 mil paquetes de útiles escolares gratuitos en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia cuautlenses. Gobierno municipal de Cuautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en el sitio informativo. Continuamos. Y además, pues la actividad política está también en su auge, pero qué decir también de las ferias en la región. Exactamente, el próximo 16 de octubre inicia la feria de la asesina allá en el municipio de Yecapixla, del 16 al 27 de octubre. Estén muy pendientes para darles a conocer los horarios, los eventos, los cuales se desarrollarán durante esta feria, que no nada más es música, sino también es gastronómica para que vengan al municipio de Yecapixla. Y de Yecapixla, vámonos hacia lo que ocurrió el día de ayer en Xochitlpec. El día de ayer, 1 de octubre, el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, hace una sumatoria de estos dos años al frente de su gobierno como gobernador del estado de Morelos. Reconoce el trabajo que tienen los delegados federales, ya que con el apoyo de ellos ha podido lograr grandes recursos. Es algo que titula él como la honestidad y la transparencia con lo que se ha estado manejando el recurso, y dice que esto ha llevado a que Morelos esté utilizándolos de manera adecuada. Que quienes no supieron en las administraciones anteriores llevar la transparencia de estos recursos, pues ahora están pagando las consecuencias en la cárcel. Se refiere concretamente a Villarreal y por ahí algunas otras personas que están siendo investigadas. Graco Ramírez Garrido Abreu dice que se está ahorrando el 30%. Hace un espacio y dice, 30% pero no crean que estoy gastando menos. No, ese 30% es el que se llevaban a la bolsa aquellos que ahora están en la cárcel. Exactamente, anuncios donde también hace mención del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces, que también ya fue sentenciado. Y bueno, parte del discurso hace mención que en los próximos días va a reducir algunas áreas, por lo que va a generar el ahorro de alrededor de 700 millones anuales. La verdad es que es una cantidad bastante considerable. Van a ser suprimidas algunas áreas, las cuales pues eso va a ser para beneficio de los propios morelenses, lo que comenta el gobernador del estado. También al mismo tiempo agradece a los diputados por el apoyo otorgado para poder realizar precisamente todas estas obras que se han llevado a cabo alrededor del estado de Morelos. Pues es parte pues de lo que él declara. La Secretaría de Seguridad Pública también hace mención que, bueno, ya después de haber impulsado esta ley de movilidad y transporte, el día de ayer ya fue entregado por el Secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, ante el Congreso, esta iniciativa, el cual también viene la propuesta del presupuesto de egresos y leyes de movilidad, así como la de ingresos 2015, se habla de 19 mil 975 millones, la cual es 2.6% mayor que el año pasado, con lo que se contempla pues no tener ningún endeudamiento, ¿no? Es parte pues de las declaraciones que hayan. Esos ajustes que van a dar en niveles medios y superiores, seguramente va a haber alguna reducción salarial y también van a acumular dos plazas en uno. Eso es lo que está proponiendo Graco Ramírez Garrido Abreu. Y al presentar este proyecto que lo recibe Lucía Mesa Guzmán, su calidad de presidenta del Congreso, pues también, por otro lado, está haciendo declaraciones el Secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Quijano. Él dice que en este momento no tienen un estudio de impacto del Morebus. Sin embargo, el gobernador del estado de Morelos, en su intervención ahí en el centro de convenciones de Xochitlpec, que dará su mensaje, él dice que será un gran auge el que vaya a tener en nuestro estado de Morelos. Y les pregunta a los señores propietarios, concesionarios y permisionarios del transporte público, les dice, escuchen ustedes el reclamo social. Es necesario que se apliquen otras políticas a favor de la colectividad con este Morebus. De todos modos, las concesiones son del gobierno del estado de Morelos. No son propiedad de los permisionarios, solamente se los facilita, se los presta, para que ellos puedan, como no puede hacer estos trabajos el gobierno del estado, o no los hacía, ahora ya lo va a hacer. Qué bueno que esto se vaya a reflejar también en el bolsillo de los morelenses, porque pretende que ese Morebus te hagan sus recorridos más largos, y que ahora no tengan que estar utilizando tres o cuatro vehículos para transporte. En el ámbito de seguridad también resalta las bondades que para, desde el punto de vista de Graco Ramírez Garrido Obreo, ha tenido el mando único al frente Jesús Alberto Capella y Barra, y los resultados, pues la ciudadanía también los está teniendo. En esta reunión, este informe que dio el gobernador del estado, se pensaba que era un mensaje nada más político, sin embargo se puso a dar cifras y cifras y cifras, estuvieron los legisladores de los partidos del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, y los presidentes municipales de todo el estado. Estuvo el representante, el gobernador del estado de Tabasco, estuvo también de Tlaxcala, y estuvo el jefe del Distrito Federal, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, también le estuvo acompañando. Exacto, y el senador Carlos Navarrete, ¿no? También estuvieron ahí presentes. Y bueno, nada más comentar rápidamente en la cuestión del transporte, también hace mención de este Plan de Sustentabilidad Ambiental, lo que él pretende es que desaparezcan los taxis un día a la semana, y bueno, con esto sería el retiro de 2.500 unidades un día a la semana, y bueno, con esto pretenden mejorar la calidad del medio ambiente. También, ya que estaban los señores diputados ahí reunidos en el Centro de Convenciones de Xochitlpec, pues habían sido citados para llevar a cabo la sesión ordinaria del Congreso por parte de la presidenta, Lucía Mesa Guzmán. Sin embargo, hoy se retrasaron un poco, la cita era a las 2 de la tarde, la sesión inició hasta las 4, y algunos diputados del PRI y del PAN se levantaron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos tenemos que retirar. No quisieron quedarse, se suspendió los trabajos legislativos, y lo que se iba a analizar el día de ayer, unas buenas propuestas, tuvieron que ser cambiadas para el próximo 8 de octubre. Exactamente, y bueno, también parte del informe en cuestión del agua, él hace mención que las obras de agua cuestan alrededor de 30% menos que en los dos sexenios anteriores, esto gracias a la revisión de los procedimientos administrativos y de licitación, esto lo comentó también el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, como parte de su informe en colaboración con la Conagua, también se desasolvó 40 kilómetros de causas de ríos, y se concretó el compromiso de sanear el lago de Tequitengo, pues son parte pues de la declaración. Así es, a grandes rasgos, es lo que me ocurrió el día de ayer en el centro de convenciones, un resumen que hace Graco Ramírez Garrido Abreu de dos años de gobierno, y nosotros vamos a hacer un corte porque esto es el sitio informativo. Claro que sí, regresamos. En un momento continuamos. Yecapixtla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de octubre, no te lo puedes perder. Así que, gracias pues a esas sesiones, gracias a la colaboración y a la ofreciación también de los créditos, no créditos, perdón, a los apoyos que se retiraron, hoy ya tenemos un elevador extraordinario de otros pasajeros, para uso exclusivo de personas con discapacidad, con alguna limitación física, o que por su alago, por su posición, así lo requieran. El gobierno municipal de Coautla, por segunda ocasión, hace entrega de 20 mil paquetes de útiles escolares gratuitos, en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia coautlenses. Gobierno municipal de Coautla 2013-2015, Decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Y seguimos con ustedes amigos en esto que es El Sito Informativo, desde el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol, en la ciudad de Coautla, Morelos, y hace declaraciones también Jorge Amido Caranza, quien es el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, dice que con la fuerza y la coordinación, la suma de esfuerzos y la coordinación, se llevarán a cabo y lograr los retos que se tiene para favor de los adultos mayores. Y continuando con la política que les ha marcado Rosario Robles y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Él hace estos anuncios al estarse reuniendo ya con personas de la tercera edad, con quienes les ha estado explicando las bondades de todos los programas que se tienen entre ellos, el programa de Más 65 y Ahora que Cambian de Prospera. Exactamente, y también el de Madres de Familia, las jefas de familia, todos estos programas que han traído muchos beneficios, él daba a conocer cifras anteriormente de cuántas personas se han visto beneficiadas, al menos aquí en el estado de Morelos, y la verdad que son cifras considerables y esperemos que así siga trabajando la delegación. Y miren, aquí en Coautla en esos momentos también se está llevando a cabo un foro para analizar la despenalización de la marihuana, eso es en el Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza. A favor o en contra, pero será muy conveniente el que puedan estar, las personas que hayan acudido a dar unos planteamientos razonados y que no se apasionen para poder lograr convencer a los señores legisladores que se hagan las modificaciones a la ley. Es libertad, así lo dicen ellos, de consumirla o no, en este momento el estar prohibida y lo prohibido es lo que más se quiere hacer. El estar prohibiéndola se les deja solamente para que un grupo de personas esté haciendo la comercialización en el mercado negro, ocasionando inseguridad, muertes y todo lo que hemos visto. Exactamente, la mayoría, bueno, en el caso de Estados Unidos es por fines medicinales, sin embargo, bueno, hay otros que la consumen, es una situación bastante polémica que, bueno, en este foro se estará dando a conocer precisamente los puntos de vista de quienes acudan a escuchar, pues, qué es lo que tienen que decir a favor o en contra. Y el gobierno del estado de Morelos, a través de la Dirección de Atención a la Juventud y el grupo juvenil Cuautla que preside Efraín Ortiz Morales, se han llevando a cabo en la ex hacienda de la Concepción, en el poblado del hospital, el foro de ciclo de ideas. Hay la gran participación de estudiantes de la Universidad Latina del Ipro, que el día de ayer y en la inauguración se dieron cita. Participó el excelentísimo embajador de Palestina, Munchet Salem, él estuvo un tema muy importante, retos y aspiraciones de la juventud en Palestina. La verdad en Palestina es una verdad muy elocuente, porque actualmente no se puede ocultar matar a la gente, porque la matanza de la gente se desarrolla delante de las cámaras. La noción del terrorismo está muy teforzada a veces. Hay estados de terrorismo de estado que están propagando la muerte en todo el mundo y ellos son los maestros que incidencian a la gente, quien es terrorista es quien no es terrorista. Yo dije en muchas conferencias mías que el señor Pankemon tiene que sentar con sus especialistas y definir la noción del terrorismo. Especialmente que hay en las normas de Naciones Unidas, que cualquier pueblo en esta tierra que recae bajo ocupación, tiene derecho a autodefenderse y a liberar su territorio con todos sus medios, absolutamente con todos sus medios. Yo deseía que el mundo este haga separación entre la lucha de liberación nacional y los terroristas y los estados terroristas, por otra parte. Estoy muy impresionado positivamente de eso. A mí siempre me ha gustado esa parte de la primavera eterna, una parte verde, una parte, es decir, linda. Yo voy mucho a Cuernavaca, ahora debo venir mucho a Coatla también. Es una zona súper hermosa y lo que descubrí es que yo voy a Cuernavaca en visita, no conozco mucha gente, pero conociendo también al pueblo de esta zona, es un pueblo maravilloso. Estoy muy contento que estoy aquí realmente. Posteriormente estuvo Dulce Anel Díaz, ella es representante del Instituto Nacional de Migración. El tema fue el reto, los retos de la migración para los jóvenes mexicanos. Causó mucha admiración la manera con la que se conduce el embajador de Palestina. Un español muy fluido, un conocimiento que tiene de la historia del estado de Morelos y en general de todo nuestro país. Ya para cerrar el ciclo del día de ayer, fue un tema también importante. Trata de personas. Fue la licenciada Vianey Armenta Bueno, ella es coordinadora, capacitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y finalmente cerró el ciclo Rubén Eduardo Soto Díaz. Él tiene un periódico que se llama El Metiche. La historia patria en monitos, ese fue el tema. Muchos, la mayoría fueron jóvenes, estuvieron ayudantes municipales. Hay 1.500 personas, según nos dicen. En diferentes momentos, porque hay diferentes modos los a los que hay que estar asistiendo. Del 1 al 4 de octubre, este ciclo de ideas, a partir de las 2.30 de la tarde. Bueno, pues hay que visitar. Y ya lo comentábamos, tiene un bajo costo. La acudir precisamente aquí a la estación del hospital. Sin embargo, vale la pena que usted visite y conozca un poquito más en diferentes áreas. ¿Y los compañeros voceadores qué tienen? Pues próximamente estarán cumpliendo 40 años esta unión de voceadores aquí en Cuautla. Y bueno, Antonio Alpizar Cedillo dio a conocer que precisamente tienen programada una carrera el próximo 9 de noviembre. Esto en lo que es la Plaza Revolución del Sur, la cual tendrá un recorrido de 6.5 kilómetros. Él comenta que bueno, parte del recorrido se hará hacia el mercado de la Pablo Torres Burgos. Posteriormente, Avenida Circunvalación subirán por lo que es el Boulevard Libertadores hasta el entorno que a lo que es Santa Inés. De ahí bajarán hacia Insurgentes y bueno, se reincorporarán, pasarán por acá para volver a regresar a lo que es la Plaza Revolución del Sur. Él comenta que también serán algunos entregados, algunos reconocimientos a personas que los han apoyado, así como personalidades de los medios de comunicación quienes han recibido el apoyo hacia la unión de voceadores. Cabe señalar que ellos ya cuentan con un terreno de aproximadamente 500 metros, donde ellos ya pretenden poder fincar, construir sus oficinas, las cuales bueno, pues ya con esto ellos siguen sumando a más voceadores. Se habla de alrededor de 65 elementos, los que ya convocan esta, bueno, que ya son parte de esta unión de voceadores. Y bueno, la invitación está hecha para que participen el próximo 9 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con diferentes eventos deportivos. Y nosotros la invitación pues para que nos acompañen en esto que es el sitio informativo. Y por cierto, si quiere usted ver el desfile completo, puede usted accesar a nuestro portal www.elsitioinformativo.com y ahí lo puede usted estar analizando, escuchando, viendo a sus familiares y también lo puede compartir. Pero no tenemos más información por el momento porque hay que ir a cubrir la tola que se va a generar a este día. Juan Manuel Vivardías, les agradece muchísimo la atención, al igual que mi compañera Gaby Martínez, Cintia Chanona, hace lo propio. Exactamente, gracias Rosendo y gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros. Nos vemos ya mañana viernes. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete también a nuestro canal de YouTube www.youtube.com-elsitioinformativo y nuestra página de internet www.elsitioinformativo.com El Gobierno Municipal de Coautla por segunda ocasión hace entrega de 20.000 paquetes de útiles escolares gratuitos en 61 escuelas primarias del municipio, beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia coautlenses. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015 Decisiones que transforman